Buenas noches amigos facebookeros, es un placer informarles del evento que llevamos acá en mi apartamento. Nos acompaña César, Osvald Mayorga, Francisco Mayorga, Héctor Juárez. Estamos celebrando nosotros el aniversario de amistad, 40 años de amistad. Vamos a ver a Juárez, a ver si nos permite entonces unas breves palabras para los facebookeros de Periódico Verde. Con 40 años significa que es una mayor, pero lo especial es compartir con los amigos super mayores, pero estamos aptos y listos para la vida. Y despedirnos de la boca que el mundo sigue. De todos los teatros, adelante. Muchísimas gracias, hemos escuchado al señor Héctor Juárez. Por acá tenemos al señor Francisco Mayorga. Unas breves palabras con relación al 40 aniversario de amistad que celebramos esta tarde noche. Excelente, buena reunión, no esperaba esta reunión. Me siento contento porque estoy reunido con amigos que siempre compartimos muchos años atrás y que nos habíamos retirado. Pero hoy estamos felices en esta pequeña y agradable reunión. Que no sea la última, que sigamos compartiendo hasta que Dios nos quiera tener aquí. Muchísimas gracias, hemos escuchado al señor Francisco Mayorga. Por acá tenemos al señor Osvald Mayorga. Unas breves palabras para Periódico Verde. Le agradecemos a don Carlos Ramos por habernos invitado a este reunión. De las amistades de 40 años que tenemos de ser amigos. Y nos sentimos felices, satisfechos de compartir de nuevo con toda esta juventud. En este momento estamos disfrutando de la compañía de todos, gente de que nos hemos conocido hace mucho tiempo. Nuestro buen amigo César desde los Estados Unidos, un hondureño del 100%. Una breve palabra con relación a esta celebración del 40 aniversario de amistad. Muchísimas gracias, Periódico Verde se congratula con este grupo de personalidades. Por acá tenemos al señor Ramón Cuete. Querido amigo, amigos, en plural, lo bonito, lo bueno y lo esperado es que no sea la primera ni la última vez que estemos juntos. Que nos pongamos a reunir periódicamente con el amigo Ramos, que lo acompañemos siempre y para siempre. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos ustedes por este convivio que hemos celebrado esta tarde noche en mi hogar. Que todavía nos mantenemos con vida y con muchas esperanzas para poder continuar en esta lucha por la vida. Muchísimas gracias, nos despedimos, nos despedimos, será hasta la próxima. ¿Qué tenemos? Ya está. Mira, 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 mira Gracias por ver el video.